Si no fuera por la Marquita de Café, yo estaría en una mina. Me llamo Héctor Darío Cardona Herrera. Vengo del municipio de Cañar Gordas, Vereda del Canelo. Yo llegué al campamento porque mi hijo me dijo que debía asistir a este campamento. Vine para capacitarme. Yo sé cultivar café, sé recolectar café a lo tradicional, pero acá estamos sacando unos cafés especiales para darle precio agregado y para tener un mercado de cafés de un buen perfil. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Muchas gracias por esta oportunidad.